Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que me estés viendo mi querida reposterita, mi guapo reposterita y a ti que sí es mis redes sociales, ¿cómo estás? Hoy te traigo un rápido videíto para mostrarte cómo hacer un cuerno de unicornio que aún sigue de moda y que me mandan muchos mensajitos y me dicen es que mi cuerno parece otra cosa, así que espero que este video te sea de utilidad y veas que es muy fácil hacer este cuerno sin evitar malos entendidos en las fiestas, así que comenzamos. Muy bien, yo aquí tengo ya mi fondant, lo voy a bolear para quitarle lo que son las arrugas, voy a hacer como un churrito, un tubito y voy a empezar a adelgazarlo de las orillas, de en medio nos tiene que quedar más gordito y con nuestras manos nos vamos ayudando para que se vaya haciendo de en medio gordito y hacia la punta delgado, esto es para que nos quede la forma de un cuerno muchísimo mejor, después voy a doblar la pieza a la mitad y voy a pegar una de las puntas tan solo menos de un centímetro abajo de la otra y voy a empezar a girar con mucho cuidado para que no se vaya a romper nuestro cuernito, aquí con mis manos sigo girando para darle la forma, veo hasta donde me permite siempre y cuando me dé la posibilidad de que mi cuerno se vea de delgado a ancho, nuestro cuerno nunca debe de quedar del mismo tamaño, después con un poquito de pegamento para fondant o vodka voy a ponérselo en donde están todas las uniones para que se puedan pegar y es así como vamos a tener nuestro cuerno, después voy a tomar una brocheta que yo recomiendo que le pongas un poco de maicena, fécula de maíz y que la vayas encajando dándole un poco de giro a nuestra brocheta para que entre sin ningún problema mientras detienes todo lo que es el cuerno para que no se nos vaya a lastimar. Este cuernito debe de estar reposando por lo menos unas 5 horas antes de pintar, si te das cuenta, bueno queda ahora sí con una punta y con un grosor al final. Ok, aquí estoy poniéndole un poquito más de pegamento para asegurarme que sí quede bastante bien fijo y listo, así es como lo voy a poner a reposar para después pintarlo. Aquí estoy utilizando un Sunflowers, un color dorado que después voy a utilizar un poquito de color bronce porque se me terminó el color dorado, le puse unas gotitas de vodka, le voy a dar la primer pasada, aquí la primer pasada no tenía tanta pintura por eso quedó muy ligero el tono, así que después por eso utilizo el color bronce del cual sí tenía más, con unas gotitas de vodka y ya pinto lo que es todo mi unicornio. Es importante recordarte que el vodka se va a evaporar siempre que utilicemos matizadores o pinturas en gel que te digan que necesitamos vodka, es porque el vodka tiene un alto porcentaje en alcohol y entre más alto el porcentaje en alcohol, más rápido se evapora y bueno nos va a quedar solamente el color fijo y aparte el brillo, pero sin quedar pegajoso, en caso por ejemplo si utilizáramos agua sí nos quedaría algo bastante pegajoso, el agua no se va a secar, en cambio el alcohol sí. Y bueno, así es como nosotros vamos a pintar nuestro cuernito, lo vamos a dejar reposando en alguna parte por lo menos una hora antes de ponérselo a nuestro pastel y así es como tenemos un cuerno que no va a causar polémica en ninguna fiesta. Pues es así como hemos terminado con este unicornio, como te diste cuenta pues me quedé sin este matizador dorado, así que tuve que utilizar un bronce, pero bueno, la idea es esta que tú veas que realmente se ve un cuerno muy bonito, hay que dejarlo pues reposar, este no lo vamos a poner encima de un pastel de chantilly luego, luego realmente esta pieza se queda hasta ya a punto de casi entregar el pastel, así que espero que te haya gustado, no olvides suscribirte a mi canal, darle like, activar la campanita, notificaciones para que así te avise cada vez que subo un nuevo video. Yo soy tu amiga Ludis y te mando un beso, abrazo, bendiciones. Bye, bye.